Con una visión que califican como progresista, un grupo de políticos, empresarios y activistas demostraron su apoyo por el actual canciller mexicano Marcelo Ebrard Casahubón por la carrera en la candidatura presidencial del partido Morena, encabezados por la diputada federal Claudia Delgadillo, quien así definió esta agrupación. El movimiento progresista se define solamente en apoyar a cada uno de los habitantes mexicanos. Este movimiento nace, este movimiento camina y este movimiento el día de hoy en 32 estados estará arrancando con los trabajos con un solo fin, que es el que Marcelo Ebrard sea el próximo presidente de México. Con 10 postulados, este movimiento arranca actividades en Guadalajara con el objetivo de promover la visión del actual secretario de Relaciones Exteriores, quien fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México del 2006 al 2012. El plus de Marcelo Ebrard, aparte, bueno, ahorita está en Cancillería y su trabajo en Cancillería, todos los mexicanos lo vemos y sabemos que está bien evaluado, pero tenemos que recordar algo, cuando él fue jefe de gobierno, él profesionalizó la policía como no lo ha hecho ningún otro jefe de gobierno. Él recibió premios por ser el mejor lugar, la mejor ciudad segura en el mundo. Entonces, con todo esto es por lo que nos reunimos ciudadanos de todos y cada uno de diferentes perfiles que, como ustedes vieron, están en la rueda de prensa, donde ellos representan y quieren trabajar para que todos estemos mejor, seguros, donde tengamos un presidente que nos pueda apoyar a todos. El tema de la inseguridad en el Estado, señaló la diputada del Partido Verde, quien encabeza el proyecto de apoyo al Canciller Marcelo Ebrard, será abordado por especialistas ante los hechos violentos que se han presentado en el mes de octubre en la zona metropolitana de Guadalajara. El movimiento y lo que ahora nos preocupa a todos es el tema de inseguridad y en eso vamos a estar trabajando de manera constante. Es un problema que está terrible en nuestro Estado. Entonces, con este movimiento queremos sumar todas las voluntades para poder avanzar y que cuando Marcelo llegue a la culminación de estos trabajos, sea él quien dirija lo que va a pasar en nuestro país. Con imágenes de Antonio Campos para UDGTV, Canal 44, Iván de León Meléndrez.